¡Suscríbete al canal! Y me lo ha recordado, porque la verdad es que como sabéis que estoy en KVK, pues no estoy atento de todas las cosas, porque estoy más atento al KVK que a las demás cosas, la verdad. Y pues vemos aquí que podemos ir a la página, que os dejaré el link abajo en la descripción, vamos aquí arriba, ponemos nuestro ID del juego y nos enviarán un código al juego, lo introducimos y podemos logrear en la página. Bien, aquí pues como estamos viendo, nos pone el resumen, proceso de transmisión en vivo, que nos sale a la hora que se va a jugar, que sería ya mañana o sería hoy para algunos, mañana para otros. Entonces, cuando ya saque yo el vídeo, pues será hoy para algunos y mañana para otros. Y aquí vamos a ver partidos que serán bastante interesantes, o eso creo yo, porque vamos a ver que los participantes que están aquí abajo son algunos de los favoritos de la Liga de Osiris y alguna gente nueva que se ha unido. Bien, diréis, vamos a apostar aquí por quienes apostamos. A ver, deberíamos apostar primero por los favoritos, obviamente, aquí vamos a apostar, por ejemplo, Overlord, Mi Grandfather Roat, este nombre en chino, creo que es chino, si no veo mal, porque me lío un poco con el japonés y el chino, con los caracteres, pero creo que es chino. Y pues votaríamos a 1V. Y la verdad es que, como ya tenemos los 4 favoritos, pues ahora ya es más complicado saber quién va a ganar. Puede ganar cualquiera, entonces si digo que puede ganar cualquiera, ¿por qué voto los 4 favoritos? Pues porque tienen un equipo que no tenía requisito de poder, ellos pueden elegir a las personas que más se compenetran y hacen mejor team o mejor equipo, entonces los otros que tienen que escoger gente con poder para hacer el equipo, lo pueden tener un poco más difícil a la hora de compenetrarse, hacer buenas estrategias o pues hacerlas y llevarlas a cabo bien juntos, porque no lo hacen de manera coordinada. Entonces, una vez que tengamos los 4 favoritos seleccionados, es cuando viene lo difícil. A ver, entre Naughty Dog y Japan All-Star, pues yo la verdad es que voy a decantarme por Japan All-Star porque, pues bueno, yo creo que los japoneses pueden jugar de manera más competitiva, es mi punto de vista, yo lo que creo. Bueno, luego aquí tendríamos Justice o otra alianza con, creo que son otra vez caracteres chinos, si no estoy equivocado, lo siento si me equivoco. Aquí voy a votar por Justice, ¿vale? Aquí no hay ninguna manera de saber qué equipo puede ser mejor que otro, porque tendrías que irte y conocer a los jugadores que van a jugar uno a uno o a la mayoría, entonces pues está bastante difícil. Entre Pancasila y el equipo coreano, yo creo que voy a votar por el equipo coreano, ¿vale? Y entre Olimpia y el reino de los de Moncote y los de Jeffrey, os está claro que vamos a apoyar, pues, a la comunidad hispana que tenemos, la poca comunidad hispana que tenemos en este evento, pues vamos a apoyarla y vamos a ver si somos capaces de ganar ahí a Olimpia. Muy bien esa comunidad hispana representando a todos los hispanos. Y a ver, ¿qué tenemos más por aquí? Ya están todos los partidos, ya estarían todas, pues, las apuestas hechas. Ahora, yo, esto es como voy a apostar yo en esto, diréis, ¿y cuál es la recompensa? Pues, a ver, la recompensa, sinceramente, no es que sean, guau, que grandes recompensas, porque si le doy aquí a recompensa, estáis viendo que, bueno, los aceleradores de 8 horas también y la expansión del ejército, pues, bueno, pues está bien. Pero no sé la gran cosa, las llaves son medio mes, entonces yo iría solo por los aceleradores o por las expansiones, que es lo que más se utiliza. Y bien, volvemos a los partidos y ya quedaría, le damos a confirmar y los resultados no se pueden modificar una vez que los envía. Bueno, le damos a confirmar y ya estarían las apuestas hechas, como vemos. Bien, los partidos empiezan mañana, mañana o hoy, depende de dónde estéis viendo el vídeo o cuándo estéis viendo el vídeo, entonces, pues, que lo tengáis en cuenta. Si nos vamos arriba, aquí vemos el partido y que seguramente se pueda ver en vivo. La verdad es que me hubiese gustado poder transmitir estos partidos o poder verlos en vivo. No sé si se podrá, si puedo, a lo mejor puedo ver algunos. Y sobre todo me gustaría ver, pues, el partido de los hispanos que van a jugar, porque es lo que yo creo que más me interesaría ver. Los de los favoritos, yo creo sinceramente que los favoritos van a ganar, o por lo menos tienen muchas posibilidades de ganar contra estos equipos, porque ellos ya se conocen, juegan con penetraos, tienen tácticas y hacen estrategias entre ellos. Ya las conocen de hace bastante tiempo, incluso seguramente algunos años, y entonces es muy fácil llevarlas a cabo para ellos y jugar lo mejor posible. Aquellos que hayan hecho los equipos, repito, es más difícil para ellos jugar bien, porque van a tener que adaptarse a cómo juegan otros o a la estrategia que estén usando entre todos. Seguramente no la utilizaban, no es una estrategia que utilizaban todos, entonces es más complicado que puedan llegarse tan tan competitivos como otros equipos. Pero ya os digo, lo veremos porque al final puede ganar cualquiera, tienen todas las mismas cuentas, mismos comandantes, mismo equipamiento, mismo todo, mismas oportunidades. Lo único malo, lo que he dicho. Así que, ¿qué os parece? Espero que vayáis corriendo, hagáis las apuestas, antes de que empiecen los partidos, por si acaso, y pues vosotros apostéis y aunque no os llevéis una frente de recompensa, pues algo es algo que ya sabemos que en este juego todo cuenta. También recordaros que mañana empieza el evento de las 7000 gemas, por si no tenéis las gemas, pues a lo mejor ya vais un poco tarde, pero ya sabemos que las gemas se pueden ir consiguiendo mientras matamos bárbaros para el evento y pues seguramente nos regalen alguna más por ahí. La verdad es que me parece muy bien que muchos estéis agradeciendo la ayuda en el entrenamiento de armas, porque, pues bueno, se agradece bastante que lo tengáis en cuenta y sobre todo, me gusta bastante, pues si puedo ayudar, aunque sea una, dos, tres personas, aunque sean pocas, pues me parece muy bien porque la verdad es que me gusta el juego y pues me encanta ayudar a la gente que pueda. Así que ya sabéis, mañana, mañana empieza o dentro de un día, cuando veis este vídeo, pues empieza el evento de las 7000 gemas, que todo el mundo tiene que completarlo o hacerlo en la mía de lo posible, sobre todo pagando las 7000 gemas, obviamente, así que tenéislo en cuenta. Y bueno, el KBK nuestro está llegando a su fin, os voy a mostrar por aquí, pues que mis recursos han mermado, aunque ahora tengo también recursos, pues bueno, hemos robado algunos, hemos sacado algunos de la mochila, pero no están mal los recursos, me voy contento ahora mismo como estoy. Obviamente, pues deciros que las kills están sobras hechas a los 30 millones, tengo que mejorar un poco mi honor, y pues bueno, ve qué tal las recompensas del final y demás. Haré un vídeo al final, pues mostrando las recompensas que nos llevamos, y también, pues, hablando un poco de cómo ha sido el KBK, y mostrando un poco de cada reino, o por lo menos, mostrando números de los campamentos, para que os hagáis una idea. Esa es mi idea de hacerlo, al final de cada KBK, ya sabéis que hago un vídeo explicando los killpoints de la alianza, las muertes, o enseñando un poco así por encima, para que veáis cómo lo hacemos aquí. Así que nada, eso sería todo lo del vídeo de hoy, que ya os digo, lo importante, lo importante es que vayáis corriendo a apostar en lo del Grand Prix, que no son grandes recompensas, pero bueno, aquí ya sabéis que cualquier pequeña recompensa nos ayuda. Y sobre todo, si os interesaría verlo, que hiciese un directo mañana, si es que dejan los de Lili a hacer directo, o compartirlo, porque no sé si dejarán, en el que Lili está muy así, a veces, con las cosas que podemos compartir o no, con las cosas que podemos ver, entonces dejadme en los comentarios que os parece, si os gustaría que yo transmitiese algún partido, sobre todo el de los hispanos, para comentarlo en directo, para verlo en directo con vosotros, pues dejadme en los comentarios, ¿vale? Un saludo, espero que os guste, y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal, y un agradecimiento especial a los miembros del canal, Abraham Gómez, Manuel Jesús, Fernando F.S., Zuproject, Mapachón, Robert, Camus, Pedro, Momo, Snoopy Ale, Perrito, Akeris, Teresa, Luismi, Martín, Jeffrey, Broly y Lira. ¡Gracias! ¡Gracias!